Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips. La UTP ha sido el escenario para el primer coloquio internacional sobre migración, donde diferentes panelistas internacionales tratarán temas importantes para los inmigrantes colombianos. Primero les recuerdo que somos 8.5 millones de colombianos al exterior y somos la segunda fuerza económica en el país. Por eso he diseñado una plataforma digital para colombianos al exterior. Si ustedes buscan Encanto Colombia van a encontrar la plataforma digital, la aplicación, y si buscan Radio Encanto Colombia van a ver la estación de radio. Hay colombianos que van al exterior y no se les olvida su país, es decir, no piensan que podamos integrarnos. Esta idea de integrarnos en el mundo puede ser muy importante porque la idea es que, por ejemplo, envímos remesas y no tengamos que pagar el 4% usando una moneda digital como el Bitcoin, por ejemplo. Es la moneda del futuro y es una aplicación que la idea de nuevo es unir a los colombianos. Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips.